¡Padre! ¡No puedo más! ¿Qué pasa, hijo? Es que todos me persiguen y quieren acabar conmigo ¿Pero por qué, hijo? ¡Por mi pulpa! ¡Por mi pulpa! ¡Por mi gran! ¡Te atrapé! Jorge, ya es tardísimo Sí, ya sé, fue por mi pulpa ¡Del Valle! ¡Del Valle Brut! ¡Disfrútalo por su pulpa!